Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Andrés y hoy les voy a hablar de un tema muy interesante que es sobre la fermentación láctica, así que sin más empecemos ¿Qué es la fermentación láctica? Es un proceso químico que con la ayuda de ciertas bacterias que se aplican es posible la elaboración de productos lácteos y derivados estas bacterias inducen a una modificación de su sabor, color, olor y textura La fermentación de la lactosa se da gracias a bacterias ácido lácticas La lactosa es la principal fuente de energía de las bacterias en el cultivo iniciador mientras que la caseína, el calcio y el fósforo dan lugar a la estructura básica del gel Algunos puntos importantes es que los cultivos lácteos iniciadores metabolizan la lactosa esto a través de las vías metabólicas homo y hetero fermentativas También se tiene en cuenta que el contenido de la lactosa se reduce durante la fermentación Esto alrededor de 20 a 30 gramos por cada 100 gramos del nivel en la leche original Asimismo el ácido láctico y aminoácidos aumentan Por ejemplo, algunos aminoácidos son la prolina, la serina, la alarina, la valina, la leucina y la histidina Los productos lácteos fermentados son percibidos positivamente por los consumidores como alimentos saludables debido a que estos aportan beneficios a nuestro organismo y facilitan la digestión al igual que la incorporación de microorganismos vivos beneficiosos que mejoran nuestra flora microbiana de nuestro organismo También es importante tener en cuenta que la tasa de acidificación es un indicador presuntivo de la viabilidad del cultivo Otro punto importante es que el alto crecimiento celular y la tasa de acidificación también reducen el tiempo de fermentación y mejoran la viabilidad de la cepa evitando el crecimiento de microorganismos indeseados Las bacterias ácido lácticas más utilizadas en la industria alimentaria son en su defecto las Lactobacillus del Brutki, Sudespecie vulgaricus y Lactococcus lactis La fermentación láctica sucede gracias a que la glucosa mediante un proceso de glucólisis da lugar al ácido pirúvico, el cual es transformado en ácido láctico El ácido láctico da el componente ácido y actúa como conservante Igualmente impide la proliferación de microorganismos indeseados Espero les haya gustado, comenten, compartan y nos vemos en el próximo video